¡Ay, mi madre, qué nervios tengo, Paco! ¡Por fin va a empezar el Alemania-España en este Imperial Albae! Esto es uno de esos partidos que de verdad me ponen muy nervioso. ¿Tú qué sensaciones tienes, Paco? No me fío ni un pelo de los alemanes, Manolo. Has pillado entre una oración y otra. Estoy... Mi comando pañal es uno de los rivales más duros a los que te puedes enfrentar. Yo solo espero que España esté acertada y que ganemos, claro. Turno para conocer el once de Alemania. En la noya estará bajo palos. Antonio Rudigar en la defensa con Niklas Schüle. La bala sané junto a Navri en el medio campo. Y arriba Timo Werner. Vamos a conocer ya la alineación de España para el año. Hoy van a jugar, Manuel, con una de las tácticas más comunes. Un 4-3-3 convencional. Con extremos abiertos que buscarán romper la defensa por las bandas. Ya saben, los clásicos nunca mueren. Rueda el balón en este encuentro de la fase de grupos del Mundial. Va a encarar la portería. ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Córner bien sacado! ¡Y ataja bien el córner! Parece que la roja está enfilada hacia la zona de peligro. ¡Genebre! ¡Qué bien se incorpora desde atrás por la banda! Y evita el peligro desviando el disparo. Muy bien el portero haciendo su trabajo. ¡Pelota en juego! ¡Corner en corto! El defensa se ha estirado a la perfección y ha logrado hacerse con el cuero La presión funciona ahí arriba Se apoya en sus compañeros Balón sencillo para Unay Simón La mueve Pedri Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega Farrán Torres Intenta el disparo La podía dejar pasar ese balón Fernan se la va al contrario Vendremos aquí de banda Dani Olmo Se la ha quitado de los pies pero no consigue controlarla Avanza Timo Werner con el balón en sus pies Veremos qué hace Cada no doy ni una Genabry está solo en banda Muller Es a la paro hasta yo Fíjate lo que te digo Paco La recuperan y arma en el ataque Ha sorteado a los defensas La mueve Pedri El balón ha salido y tendrán que sacar de banda La tiene Pedri Puede adelantado al equipo No ya rechaza Gol, 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 gol Y vaya si lo pescó Ahí está el balón otra vez en juego Recordemos el marcador Esto va 1-0 Señoras y señores El colegial ha pitado faltas a cara Alemania Parece que esta vez se va a liberar Pero debe ir con cuidadito Cuidadito Ha querido meter el gol del año Y le ha salido el ridículo del año España se mueve bien por la banda La tiene Pedri Bloquea el disparo Cuidado, cuidado con ese tipo de lesiones Hay que preocuparse o no Antonio Ruiz Infelizmente Manolo no tengo todavía datos concretos Pero debemos tener claro La para pero sigue la jugada Sale Fuera de banda ¡Müller! Vaya churro de tiro ¡Müller! 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 ¡Vantra, vantra, 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 vantra! ¡Vama y Müller lo ha vuelto a hacer golito para el alemán! El bábaro sigue siendo temible de cara a puerta. Aquí vemos el tanto repetido. ¡Qué balón al espacio, por Dios! Y cómo define Müller como lo que es un goleador nato. Nada de tirar, ajustar. Disparo oponente y a otra cosa. Es imposible no querer a este tío. Han conseguido el empate del partido. Se pone 1-1. ¡Bernet! Le dice que Molaquino hoy recupera la pelota. Jordi Alba se ve apurado. Genabria aprovecha ese espacio por banda. ¡Werner! ¡Balón perdido! ¡Ataca el rival! ¡La mueve Pedri! ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡Tanta prisa y fue de risa! ¡Gernabria! ¡Muller recibe el balón! ¡No logra la diana! ¡Era más fácil meterla que fallarla! La banda es para España Álvaro Morota No, ya recién el balón Podría haber una buena ocasión Que viene interceptado ese ataque ¡Gorezka! Undogan controla el balón ¡Atención que el pase es robado! ¡Dani Olmo! Sale por el lateral ¡Laport! Busquets con la posesión ¡Dani Olmo! Buena barrera y el balón queda suelto Tiene apoyos cerca Deja atrás al rival La podía dejar pasar ese balón ¡Jordi Alba! Sacarán desde el lateral Se lleva el balón con peligro ¡Werner! ¡Final de la primera parte en el Albaite Estadio! ¡Qué partidazo está haciendo Müller! ¡Chapó por el Bávaro! Viendo cómo ha ido la cosa hasta ahora Se podría decir que ha sido fundamental Para mantener a su equipo a flote Por lo menos en cuanto al resultado Rueda el balón en este encuentro De la fase de grupos del Mundial ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Qué bien se incorpora desde atrás por la banda! Muy bien el portero Haciendo su trabajo La tiene Pedri ¡Buenos del altar al equipo! ¡Gol! 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 ¡Qué volea también ejecutada! ¡Müller! ¡Vaya churro de tiro! ¡Vantra! 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 ¡Toma el Müller! ¡Lo ha vuelto a hacer golito para el alemán! El Bávaro sigue siendo temible de cara a... ¡No logra la Diana! ¡Era más fácil meterla que fallarla! ¡Ya está en juego la segunda parte de este encuentro de la fase de grupos del Mundial! ¡Vantra! 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 ¡ La presión funciona ahí arriba y el portero la para. La presión funciona ahí arriba y el portero la para. La presión funciona ahí arriba y el portero la para. La pelota le llega a Kimmich. España se mueve bien por la banda. ¡Golpea el esférico y aleja el peligro de su área! ¡Cocker resurrección! ¡Menos mal que la ha cortado! ¡La tiene Pedri! ¡Le pueden pegar! ¡Golpea la pelota en el rival! ¡La entrada ha sido limpia pero de infarto! ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Ahí está el portero! ¡Nada de nada! ¡Sané! ¡Muller! ¡Por poco pero fuera de juego! ¡Falta pero continúa jugando a la roja! ¡La pone en profundidad! ¡Golpea la pelota! 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 Müller controla la pelota Es Sané Werner Busca el pase al hueco Arrechada pero sigue viva Roba y puede marcar Müller Puede batir al meta Bien tapado este balón Se la pasa un compañero para iniciar jugada Se puede poner por delante Para donde un es Simón Se la pasa un compañero para iniciar jugada Se la pasa un compañero para iniciar jugada Ferran Torres A encarar la portería Se ha cortado la carrera Se ha cortado la carrera Rectifico es el equipo rival Quien tiene la pelota Roy Paco no te despises Ahora que puede llegar el contraataque Bundogán Llegamos al minuto 70 de partido Carvajal Carvajal no retiene el cuadro Sané Timo Werner recibe el esférico Werner Es Sané Es Sané La jugadora muy buena Pero el jugador ha sabido interponerse perfectamente la trayectoria del pase Y conjurar el peligro Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina La tiene Pedri No consiguen encadenar tres pases seguidos Ya entramos en los últimos 15 minutos del partido España se decide atacar España se decide atacar Coque resurrección Puede adelantarse Tiene toda la portería para él Gol, 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 gol No perdona Marca a puerta vacía Ahí no podía hacer otra cosa que enchufarla Y eso es lo que ha hecho Gol, facilito Todos damos por hecho el empate Pero ha marcado cuando solo quedan unos minutos para que esto acabe Werner Ferran Torres Y logra salvarla Que pelota la han puesto a Morata Paco ese centro lo habría cogido hasta allá Morata Supera líneas con facilidad Fantástico Noyer Responde con un entrador Qué importante puede ser esta última parada Esto le queda muy poquito pero esa intervención les da opciones de seguir vivo Ahora aprovechar que han evitado ese gol Qué intercepción también me diga Qué manera de quitársela Ojo, ahí vienen a por otro Parada brillante Benoyer Górezca Górezca Alemania quiere empatar antes del final Gana la posición y la oportunidad es buenísima Banderín arriba Banderín arriba Indica fuera de juego Sí, estaba intentando salir de la posición antirreglamentaria Pero no le ha dado tiempo Una lástima Banderín, 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 B pierde el control, Tras se escapa hacia la portería, y el portero la para, Morata, el pase no le sale como esperaba, Alemania busca empatar, antes de que se termine, se acabó lo bueno, España ya puede celebrar su victoria, la roja le ha impuesto y podemos irnos, Paco de Juárez Gatuillo, ya se iba viendo que la balanza se iba a desequilibrar por acciones puntuales, así ha sido. Se lo ha tomado muy en serio, y le ha salido un partido más que correcto. Y mira que le habían puesto vigilancia, pero aún así ha sabido aprovechar una de las pocas que ha tenido para decantar el marcador. ¡Qué bien se incorpora desde atrás por la banda! Muy bien el portero, haciendo su trabajo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea también ejecutaba! ¡Müller! ¡Vaya churro de tiro! ¡Vaya churro de tiro! ¡Ah! ¡Toma el Múler lo ha vuelto a hacer golito para el alemán! ¡El bávaro sigue siendo temible de cara! ¡No logra la diana! ¡Era más fácil meterla que fallarla! ¡La presión funciona ahí arriba! ¡Y el portero la para! ¡Parecía fácil, pero eso no engañan! ¡Se puede poner por delante! ¡Para dónde unéi Simón! ¡Cocker resurrección! ¡Puede adelantarse! ¡Tiene toda la portería para él! ¡Para dónde unéi Simón! ¡Tiene toda la portería para él! ¡Ostrascito! ¡Padros имеет